El titular de la ANSES hasta hoy estaba en el ojo de la tormenta por aquello que ocurrió, lo decíamos, en el Viernes Negro, en lo cual los jubilados fueron a pagar de manera masiva y a cobrar, de hecho, también la primera vez que iban a los bancos. Y en aquel sentido, la primera gran crítica partió desde la Defensoría de la Tercera Edad. Es por eso que a esta hora estamos en comunicación con el titular, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad. Eugenio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. De igual manera, es un gusto para nosotros poder contar con su palabra justo en este momento tan especial, que es lo primero que le sugiere la renuncia de Banoli, que ha sido pedida, por supuesto. Sí, en realidad nosotros el 3 de abril a las 6 de la mañana pedimos la renuncia, le exigimos al señor presidente que tenía que desplazar a este funcionario, ya que 800.000 argentinos jubilados, pensionados, que no podían percibir su mensual correspondiente al mes de marzo, que estuvieron durante 13 días sufriendo las penurias de no cobrar su magro ingreso, tuvieron que irrumpir después de pasar toda una noche destemplada, de frío, sin ningún tipo de protección ni de distancia social. tuvieron que ir a los bancos para recibir ese dinero y obviamente fue el funcionario quien hizo violar la cuarentena al sector más vulnerable de nuestra sociedad, realmente un verdadero disparate. Así que bueno, me parece que era dable esperar una reacción por parte del Ejecutivo Nacional de este tipo. De hecho, fue una imagen que sacudió a todo el país cuando más o menos la cuarentena se estaba manejando con ciertas condiciones de responsabilidad muy marcadas. Esto fue, digamos, una situación absolutamente lamentable y ustedes fueron los primeros en reclamar y en ponerlo en evidencia. Sí, una situación objetiva. Me llamaron colegas suyos muy temprano, suelen hacerlo, pero bueno, en realidad a las 5 ya es la hora de mis mates. Y directamente salí de casa, agarré el coche, yo vivo muy pegado a Provincia de Buenos Aires, en un barrio de la ciudad, en Mataderos, ya cuando a dos cuadras de casa que hay un banco había una cola de unas 50, 100 personas, me imaginé lo que pasaba del otro lado de General Paz y cuando llegué a San Justo vi, para graficarlo para los televidentes, el ingreso de dos hinchadas juntas a una cancha de fútbol sin ningún tipo de distancia, sin ningún tipo de protección, eran los jubilados y los pensionados que habían pasado una noche que inclusive había sido muy destemplada, muy fresca, sin sanitarios, sin una silla, esperando para poder percibir lo que, como decía anteriormente, se les había negado. Y había responsabilidades muy concretas en ese sentido, que no tenía solo que ver con la cuestión salarial, con lo que habían padecido esos jubilados, solo con una cuestión sanitaria, ¿no? Es decir, se violaba forzadamente la cuarentena que tanto inculcamos y que tanto rédito ha dado a la salud de nuestra población, sobre todo en esa primera etapa, por parte de una decisión lamentable del funcionario a quien hoy se le ha pedido la renuncia. Semino, lo quito un poquito de este tema precisamente para consultarle respecto de, bueno, lo que estamos viviendo, por ejemplo, aquí en Córdoba, que se ha vivido también, por supuesto, en Buenos Aires, en buena parte del país. La cuestión de los geriátricos, las personas de la tercera edad que están en los geriátricos, bueno, que se han aplicado ahora nuevos protocolos, ¿cómo han seguido ustedes todo esto a partir de la cantidad de contagios? Con muchísima preocupación, y en mi caso en particular, conozco la vida del geriátrico porque tuve 10 años a mi cargo los geriátricos públicos, con más de 3.000 residentes en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Realmente, cuando vimos lo que pasó en Córdoba, lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, en la localidad de Moreno, en la ciudad de Buenos Aires, con 3 geriátricos, lo que estamos requiriendo también desde el 20 de marzo es la necesidad de testeos al personal y a los residentes, testeos permanentes. Esta fue la gran diferencia entre lo que ocurrió en Madrid, en España, en Italia, respecto a Alemania. Si bien los protocolos existen, si bien hay normas de bioseguridad, hoy sabemos que el 80% de quienes pueden transmitir el virus son asintomáticos, por lo cual las pocas precauciones que tomamos como la febrícula al acceso al establecimiento, el cambio de ropas y demás, son absolutamente insuficientes. Por lo cual, esto, después de haber bregado con la Comisión de Epidemiólogos, lo ha priorizado en lo que es sus recomendaciones la semana pasada y también hemos dialogado con el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, quien nos ha ratificado que empezarían esos testeos en la ciudad, que para nosotros tiene que ser en todas las entidades que tienen residentes en el país, que van a comenzar, como decía, en la Ciudad de Buenos Aires, en paralelo con algo que también debía haber comenzado, que es el testeo del personal de salud, de la primera línea de atención, sobre todo médicos y enfermeras, en enfermería en general, que tenemos un 14% ya de infectados, uno de los porcentajes más altos del mundo, cuando todavía no llegamos al pico de la pandemia y esperemos que sea lo más leve posible, pero nos tiene que tener en mucha alerta conforme las experiencias que estamos viendo en el mundo. Bien, Eugenio Semino, la verdad que a momentos de conocerse que le han pedido la renuncia al titular de la ANSES, ha sido un gusto y un aporte muy importante contar con su palabra. Que tenga buenas noches. Gracias y bueno, un abrazo grande y a todos los cordobeses, y en particular, que conozco muy bien los hogares de Córdoba, a los sacrificados trabajadores de la geriatría, que a veces son olvidados y poco reconocidos. Así que lo mejor para todos ustedes. Adherimos a eso. Que tengan buenas noches. Gracias.